Suma de la Sagrada Pasión Esta es, hermano mío, la Suma de la Sagrada Pasión. Estas son las heridas y llagas que por nosotros recibió el Hijo de Dios. Esta sea, pues, nuestra gloria, nuestra guarida, nuestras canciones y lamentaciones todo el tiempo de nuestra vida, como lo eran de aquel religiosísimo y devotísimo San Buenaventura. Que hablando sobre esta materia, dice así, Oh pasión amable, oh muerte deleitable, si yo fuera el madero de aquella santa cruz, y en mí fueran enclavados los pies y manos del buen Jesús, dijera a aquellos santos varones que le descendieron de la cruz, No me apartéis de mi Señor, sino sepultadme con Él, para que nunca jamás sea yo apartado de Él. Más, lo que no puedo hacer con el cuerpo, quiero lo hacer con el corazón. Oh, qué buena cosa es estar con Jesucristo crucificado. Quiero hacer en Él tres moradas, una en los pies, otra en las manos, y otra perpetua en su precioso costado. Aquí quiero sosegar y descansar, y dormir y orar. Aquí hablaré a su corazón, y concederme a todo cuanto le pidiera. Oh, muy amables llagas de nuestro piadoso Redentor. Entrando una vez por ellas, los ojos abiertos, la sangre que de ellas salía, cegóme la vista, y después, que ya otra cosa no pude ver, sino sangre, atentado con las manos, entré dentro de Él, hasta las entrañas de su caridad, en las cuales así me hallé envuelto, que ya más no pude de ahí salir. En ellas moro, y de sus manjares me sustento, y bebo de su dulce licor, el cual es tan suave, que ni yo lo sé, ni puedo explicar. Mas he gran temor de salir de esa tan deleitable morada, y perder la consolación en que vivo. Pero tengo firme esperanza, que pues, sus llagas están siempre abiertas, por ellas me devolveré a entrar, porque mi morada sea para siempre en él. Oh, bienaventurada lanza, y bienaventurados cravos, que nos abriste el camino de la vida. Si yo fuera el hierro de aquella lanza, nunca quisiera de aquel divino pecho salir, sino antes dijera, este es mi descanso en los siglos de los siglos. Aquí moraré, porque esta morada escogí. Hasta aquí son palabras de San Buenaventura.